¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Espero se encuentren bien. Para empezar el día lleno de energía, me preparo una aromática de panela con jengibre. ¡Ah, qué delicia! El día de hoy pintaremos una linda chica en papel durex. Alistaremos nuestro lápiz y limpiatipos. Empezamos haciendo el boceto con una circunferencia que nos va a delinear las proporciones del rostro. Haremos el cabello, los ojos y añadiremos unas hojas al estilo neotradicional. Alistaremos marcadores de ilustración y rapidógrafos para delinear. Empezamos a colorear desde los tonos más claros hasta los más oscuros, creando un degradado dinámico dentro de la misma gama de colores en el amarillo. Y así mismo con los demás colores. Es importante, parceros, tener en cuenta que a la hora de delinear no nos salgamos del borde, ya que este tipo de marcador que estoy usando tiene como base el alcohol. Y esto hace que cuando seque, se esparza un poco. Recuerda que si repasas demasiado en un mismo lugar, el tono se oscurece. Bueno, parceros, hemos terminado. Déjame saber si esta técnica te ha gustado. ¿Qué tal quedó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!